Siguiendo la luna Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Poderme a pensar Siguiendo la luna su vuelta en mi sillón La noche seguro me alcanzará Más que tu mirada me sea imposible Tan solo es el futuro De que caminar Vamos un cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos un cariño ya no llores más Como yo bajaría el sol O moriría en el mar Y esto parece Siguiendo la luna no llega de lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillando Vamos un cariño que todo está bien Vamos un cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos un cariño que todo está bien Y esto parece Verdad para mí Y esto parece Verdad para mí